¡Oye! Una loca ilusión me está matando Sin saber si ella me ama yo ya me enamoré No sé qué hacer, no sé qué hacer con este amor Voy a morir, voy a morir si no tengo su amor No sé qué hacer, no sé qué hacer con este amor Voy a morir, voy a morir si no tengo su amor ¿Y dónde están esos corazones enamorados? ¡Esos amores platónicos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! Este amor es tan fuerte que me está acabando Sin saber qué siente por mí, solo pienso en ella No sé qué hacer, no sé qué hacer con este amor Voy a morir, voy a morir si no tengo su amor Miedo me da, miedo me da perder su amor Voy a morir, voy a morir si no tengo su amor Calma corazón, vive tu ilusión Será mejor así que ella no se entere Porque puedes perder hasta su amistad No me gustaría hacerte su firma Y como se goza en Palmas Palmas, Palmas, Calida Dan Galarza, Wilmer Galarza César Guamán y familia Richard Salazar La familia Matos Piño ¿Y dónde están los solteros? Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche, noche, pasas a mala noche ¿Qué tal cuerpo? Malagradecito Noche, noche, pasas a mala noche Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche, noche, pasas a mala noche ¿Qué tal cuerpo? Malagradecito Noche, noche, pasas a mala noche Por Bacarenca, Danielito Romero Y Magari Solís, el Guanayán Mari Miranda, por la ruta de Guanás ¡Claro! Y como se goza ahora De costadito Así, así Ahí va, ahí va, ahí va Música 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 Gracias por ver el video.